Soy vasco, solo hay un partido vasco. No, 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 sí, claro que voy a votar, si Dios quiere. Desencantada, pero voy a votar. Yo a los de siempre, a ver, toda la vida. No quiero meterme en política, totalmente desencantada con la política, no voy a votar. Yo voto todas las elecciones. Bueno, medio, 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 desencantados, pero hay que votar. Voy a votar, voy a votar. Sí, 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 hay que votar porque, oye, tenemos que votar porque si no siempre salen los mismos. Votar, hay que votar. Hay que votar, que luego nos quejamos, no hacen esto, no hacen aquello, pero ya has dado tú el voto para que lo hagamos, pues hay que hacerlo. Con la política, desencantado total. No hay más que triperos, mangantes, no hay otra cosa. Voy a votar. Pues voy a votar, pero estoy muy desencantada con la política. No, se puede votar en blanco y de muchas maneras. Sí, yo siempre voto. Y además me ha tocado mesa, o sea, que me toca todo. Estoy desencantada con la política, eso sí, pero voy a ir a votar, como buena ciudadana, eso sí, pero bueno, que no estoy de acuerdo en muchas cosas con la política, evidentemente, como todo el mundo, ¿no? Como casi todo el mundo, creo. Tengo claro a quién no, a quién sí me lo estoy dudando. Yo no voy a ir a votar, es la primera vez que no voy, porque estoy hasta el moño. Yo sí voy a ir. No, esta vez no voy. Voy a ir. ¿Te digo a quién voy a votar? No, 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 no. A PSOE. Nosotros no votamos, no votamos. No, yo con la política no estoy desencantada nunca. Que va. ¿Y quieres daros tu voto? Sí, 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 muy claro, desde hace muchos años. Llevo cuatro años sin votar o seis, y seguiré hasta que no cambie todo, porque con todo lo que estamos viendo, a todos los niveles, en todos los sentidos. Voy a ir a votar. Bueno, bueno, sí, sí, voy a ir a votar. No, voy a votar. No, estoy desencantada con la política. Sí, bastante mucho. Sí, sí, no voy a votar, no.